Ya viene amigos el mercado de fichajes 2023, ya vienen las primeras bombas y hoy os traigo el primer fichaje del Real Madrid Bueno primero o segundo porque el primero es Fran García que ya lo subí al canal hace un tiempo El segundo fichaje Me ha llegado un nuevo paquetito hoy de mis amigos de Galaga y Base, me han dicho que es una caja sorpresa Vamos a hacer el unboxing y vamos a ver que contiene la caja porque, a ver, pesa un poco eh, cuidado ¿Estás preparado? Nosotros sí Cuidado porque tenemos para empezar camiseta, camiseta de nuestros amigos de Base League y de Galaga Camiseta muy muy chula Cuidado a las bambas, a las zapatillas que me traen mis amigos de Galaga y de Base Zapatillas adidas, ahí está, muy muy guapas también Aquí tenemos las zapatillas y por último tenemos esta carta que vamos a proceder a leer a ver que nos pone En base siempre hemos estado comprometidos a acompañar a nuestra comunidad de deportistas Por eso hemos decidido trasladar nuestra emoción por el fútbol tradicional a un entorno completamente digital Creando la Base E-League, la liga de base amateur dedicada a reunir a toda la comunidad de jugadores digitales y amantes del FIFA Compite desde cualquier lugar y a nivel nacional para conseguir una plaza directa a la fase final Premios semanales y mensuales, sorteos y un ganador final Te esperamos en el campo amigos porque sí, se ha creado la nueva Base League Que tendréis el enlace en la descripción para poder participar Y estas son todas las cositas que me han enviado mis amigos de Base y de Galaga La verdad es que bastante chulo todo, muchas gracias desde aquí, tanto a Galaga como a Base Cabe recordar que esto empezará el 3 de junio, durará 6 meses y habrá 3 paradas presenciales ¿Estás preparado para demostrar tu manejo del esférico a través del mando y para conseguir todos los premios? La Base E-League es tu liga, 5000 euros en premios amigos 5000 euros en premios, esto puede ser impresionante Yo ya estoy preparado, ¿y tú? Se va a confirmar la semana que viene, tiene nombres y apellidos Hemos reaccionado a él, lo hemos comentado en el canal Pero ya sabemos el precio del fichaje, lo sabemos absolutamente todos Y yo creo que todos sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Creo que todos sabéis por dónde voy Jude Bellingham va a ser nuevo jugador del Real Madrid ¿Y cuándo se va a hacer oficial el fichaje? ¿Cuándo se va a hacer oficial todo? Y es que anoche amigos, saltó la bomba definitiva Última hora, Jude Bellingham se unirá al Real Madrid la próxima semana ¿Por qué la próxima semana? Bueno, ya sabéis que el Madrid y Bellingham tenían un acuerdo Lo subí aquí al canal, fue alrededor de hace tres semanas El acuerdo estaba hecho ¿Qué pasa? Que faltaba acordar el acuerdo entre Real Madrid y Borussia Dortmund El precio, la cantidad a pagar Tanto el Madrid como el Dortmund han estado reunidos estas últimas semanas Intentando llegar a un acuerdo hasta que se ha llegado al acuerdo definitivo ¿Qué pasa? Que el fichaje de Bellingham no se va a anunciar amigos Hasta que dé por concluida la Bundesliga ¿Cuándo acaba la Bundesliga? La Bundesliga acaba esta misma semana Y además el Borussia Dortmund de Jude Bellingham Puede ganárselo al Bayern O sea, estamos hablando de que Jude puede venir al Real Madrid por todo lo alto El Madrid le gusta mucho esto de oficializar fichajes a primeros de junio ¿Vale? Así que el fichaje, según apunta todo, será oficial la próxima semana Veremos qué día Eso no lo puedo decir Pero lo que sí que apunta todo es que será la próxima semana ¿Vale? Aquí vemos la noticia El Real Madrid planea anunciar el fichaje de Jude Tan pronto acabe la Bundesliga Y acaba esta semana Aunque la Liga siga Pero el Madrid ya no se juega absolutamente nada La Liga para el Madrid ya ha terminado Especial mención, como siempre, a Juni Calafal Que continuó con su trabajo Y se centró en ganarse la confianza Tanto de Bellingham como de su familia Algo que una vez más ha sido decisivo En un nuevo fichaje del Real Madrid Y la gran pregunta ¿Cuánto va a costar Jude Bellingham? ¿Cuánto va a pagar el Real Madrid al Borussia Dortmund? Por el fichaje del centrocampista inglés Madre mía, qué jugador Y qué centro del campo, amigos Esto es una barbaridad Aquí vemos la noticia de Fabrizio Romano Jude Bellingham al Real Madrid Y costará 100 millones más complementos No incluye jugadores Es una tarifa de 100 millones Lo que pagará el Madrid Ya lo sabéis Más cláusulas extra De si gana el Balón de Oro De si gana la Champions Etc, etc, etc Me parece un precio muy razonable Por un jugador que está marcando época Y va a marcar época En el panorama futbolístico Me parece un precio increíble No sé vosotros qué pensáis Quiero leeros sobre esto Porque mucha gente decía By Factory Bellingham va a costar 120 Me acuerdo en vídeos anteriores Al final Madrid ha intentado rebajar el precio Y ha sido 100 millones más complementos Más complementos Que pueden llegar a esos 120 130 sin problema Pero el precio cerrado Son 100 millones de euros Y como después siempre veo en comentarios Frases con By Factory Es que si no lo dice Fabrizio Yo no me lo creo Pues aquí lo tenéis El contrato de Jubeling Al Real Madrid Será valido hasta junio de 2029 El salario mejorará Empezará cobrando Pues no sé Imagino que un sueldo decente No será el de los mejores pagados De la plantilla Ni mucho menos O eso tengo entendido Y esto irá evolucionando Cada temporada Además Estará vinculado a muchos bonos De tanto equipo Como jugador De ganar el Balón de Oro Ganar la Champions y demás Primero está concentrado Como dice Fabrizio En ganar la Bundesliga Con el Borussia Que tiene esta semana Un partido impresionante Contra el Main Y después Es hora de firmar Los documentos finales Para oficializar El fichaje Por el Real Madrid Amigos Madre de Dios Que fichaje 6 años de contrato Hasta 2029 100 millones Cuesta el fichaje De Bellingham Está todo claro ¿No? Perfecto Y esto es todo Lo que vamos a tener En el nuevo Bernabéu Próximamente Amigos Youth Bellingham Es el segundo Fichaje De esta nueva temporada El primero Frank García El segundo Youth Que viene a completar Un centro del campo Para la historia Un centro del campo Que va a ser Una absoluta locura Que ahora os voy a mostrar Porque lo que ha hecho Florentino Pérez Tras la etapa Casemiro Cross Modric Es para ponerse de pie Y no dejar de aplaudir Nunca Porque es una barbaridad O sea Hemos hecho Yo creo Lo mejor posible En el centro del campo Lo mejor que se podía hacer La reconstrucción perfecta Y a la falta Que todo funciona A la perfección Que es como debe ser De Youth Bellingham Que os digo amigos Es un crack Tiene 19 años Viene a un Real Madrid Con jugadores Que se puede asociar Y hacerle más grande aún Creo que Va a tener la libertad De jugar ahí De 10 Es una posición perfecta Para él Incluso viniendo más Atrás A intentar sacar el balón Pero bueno Ya hablaremos de esto Ya hablaremos de dónde Puede jugar Bellingham De cómo se va Qué va a hacer Ancelotti Porque Cross y Modric Van a tener el último año El año que viene Se van a quedar ambos Para estrenar el nuevo Bernabéu Pero tienen que entender Que pues amigos Tanto Cross como Luka Son jugadores Ya veteranos Jugadores que tienen que dar El paso a las nuevas generaciones Y es así ¿Van a jugar Cross y Modric Partidos? Sí Pero tienen que entender Que muchos partidos Tienen que estar en el banquillo Y esto es así amigos La vida es así El fútbol es así Todo avanza Y ellos lo van a entender A la perfección Y van a enseñar Tanto a Jude Como a Kama Como a Chou Como a Fede Muchas cosas Y esto nos puede venir Extremadamente bien Las cosas son así amigos Así que nada Jude Bellingham Es el segundo fichaje Del Real Madrid Estoy muy contento Lo prometo O sea Ayer me visteis por Twitter Si no me sigues por Twitter Síganme por Twitter Aquí abajo Aquí abajo está Para que me sigas por Twitter También por Instagram También por Twitter Y todo hombre Que os traigo noticias De última hora del Madrid De todo Y nada amigos Quiero saber vuestra opinión Sobre este fichaje Sobre el fichaje De Jude Bellingham Por el Real Madrid Yo insisto Estoy muy contento Muy feliz Y yo creo que esto Y yo creo que esto No ha acabado aún No sé por qué Creo que no ha acabado aún O sea Alguien puede tener Las pelotas De explicarme Lo que es esto Chouameni Kamavinga Valverde Jude Bellingham Ninguno supera Los 25 años Tenemos un centro del campo Para la próxima década Amigos El más joven Bellingham Sí Pero esto no tiene Ningún tipo de sentido O sea Menudo centro del campo Ha formado Florentino Pérez Para estrenar El nuevo Bernabéu Y los que me seguís por Twitter Que muchos estaréis viendo el vídeo Pues ya sabéis que salen informaciones Salen informaciones En el mercado Siempre salen informaciones Sobre el Madrid Rumores Y bueno Pues ayer salió Esto Que yo creo que Voy a seguir subiendo vídeos De esto De tipos de rumores Y demás Para Manteneros informados de todo No rumores Random Pero rumores serios Sí Y esto es que Ya ha salido muchas veces Y es que el Real Madrid Realmente quiere Alfonso David Dicen Él es su objetivo prioritario Para la posición De lateral izquierdo Bueno amigos Pues como a Florentino Le dé por hacer esto A mí me van a tener que meter preso O sea Si a Florentino Pérez Le dan Le da por vender a Fernand Mendy Y traer Alfonso David Aquí lo digo claramente Si esto ocurre Irá el nuevo Bernabéu En pelotas Bailando la Macarena Y si ya ocurre Y si ya ocurre lo del tercero Y claro ¿Quién es el tercero? No creo Bueno Lo dejamos por aquí amigos Ya está Tenemos Frank García Primer fichaje Yud Belingham El segundo En el día de hoy Y estoy muy feliz Florentino Siga el show Quiero ver al Florentino 2009 Lo quiero ver Quiero disfrutar de este verano Tíos Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el canal Suscríbete si no lo has hecho Te leo en comentarios Con qué te parece este fichaje Y pon la campanita Para no perderte ningún vídeo Porque madre mía El veranito Que se nos viene Chao